Bienvenido a Simo Holcenteil, Marcelo Gullo, quisiera hacerte una pequeña entrevista sobre tu aportación a Araucaria, la revista iberoamericana de filosofía humanidades y relaciones internacionales, donde los dos hemos participado en un monográfico que organizó Alberto Gil Ibáñez con Julia Pulido sobre la guerra cultural, precisamente. Y tú escribiste un artículo titulado El relato negro legendario en la batalla cultural. Claro, porque comúnmente la gente cree que los estados se enfrentan unos a otros solamente mediante la guerra. Ucrania se enfrenta con Rusia, Rusia con Ucrania, aparecen tiros, balas. La gente cree que ese es el enfrentamiento entre los estados. No, el enfrentamiento entre los estados también es un enfrentamiento, aparte de militar, político, y aparte de político también es un enfrentamiento económico, pero aparte de un enfrentamiento económico hay un enfrentamiento cultural. Es decir, puede haber una guerra, como nosotros lo imaginamos, una guerra militar, puede haber una guerra económica y puede haber una guerra cultural. Una guerra cultural, porque los estados llevan a cabo una guerra cultural contra otro estado para subordinarlos culturalmente. Entonces, y la guerra cultural suele ser más decisiva que la guerra militar y que la guerra económica, porque un pueblo derrotado militarmente se puede recomponer. Un pueblo derrotado económicamente se puede recomponer. Ah, si un pueblo ha sido derrotado culturalmente, es muy difícil que se recomponga, porque es como una persona que aún teniendo el físico sano, ya no tiene fuerza espiritual. Es como cuando a una persona le agarra una depresión. Hay personas que son muy fuertes físicamente, pero se deprimen y son incapaces de hacer nada. No porque le falte fuerza material, sino porque hay un problema más profundo que el problema material. Y eso es lo que provoca las derrotas culturales. Y eso es una cosa que comúnmente pasa desapercibida, pero que hay que profundizar, hay que analizar profundamente. Primero quisiera subrayar y comparto totalmente esta hipótesis de que debajo hay una comunidad cultural, o sea, una comunidad mayor de cultura hispánica, que es la que se va a ir atacando a través de varias etapas que tú analizas muy bien en el artículo. Describes como potencias que prácticamente se definen por ser antihispánicas, antiespañolas, han ido utilizando el relato histórico, tergiversado este último, como herramienta de desmantelar esta cultura hispánica, este mundo hispánico. Sí, como desmantelamiento de la conciencia nacional. Hay una guerra cultural que no es una guerra contra España únicamente, es decir, contra la España peninsular, sino contra la comunidad de destino que forman los pueblos que van de los Pirineos a Acapulco y de Río Grande, la Tierra del Fuego. Hay una guerra cultural contra la hispanidad. Esa guerra cultural contra la hispanidad tiene un punto, no de comienzo, pero sí un punto de consolidación en Alemania. La Alemania protestante, ¿no es cierto?, de Lutero, toma lo que yo denomino el huevo de la serpiente. Toma la leyenda negra de la conquista española de América, se la explica a los protestantes alemanes, es decir, que la leyenda negra es la falsa historia de la conquista de América contada por los enemigos de España, donde se habla de muerte, masacres, desonación, donde los españoles aparecen como tigres sedientos de sangre, mujeres y oro. ¿Y por qué esa Alemania protestante? Es decir, la Alemania conducida por los príncipes protestantes, porque la Alemania católica, campesina, está en contra de eso. Hay una Alemania protestante encabezada por la nobleza que se subleva solamente con la finalidad de quedarse con los bienes de la Iglesia, que en realidad eran los bienes de los pobres, porque la Iglesia le alquilaba muy bajo a nada a esos pobres. Entonces, revelándose, querían quedarse con los bienes y por eso el protestantismo puede definirse como una guerra de los ricos contra los pobres, de los nobles. Entonces, ellos toman la leyenda negra. ¿Para qué? Para explicarle a los protestantes alemanes o a los alemanes protestantes, miren, estos tigres sedientos de sangre destrozaron América y si vencen acá, nos destrozarán a nosotros. Estos tigres devorarán al pueblo alemán. Entonces, toman esa leyenda negra, esa falsa historia, para galvanizar a la propia tropa. La galvanizan. Y entonces empiezan una guerra cultural contra España, porque claro, Carlos V era alemán o parecido a lo que fuese un alemán. Digamos que no habían nacido en los países bajos. Era emperador de Alemania, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Algunas de sus tropas, no todas, algunas, que ni siquiera la mayoría eran españoles, pero a ellos les servía eso para galvanizar a su propia tropa. Entonces, crear un temor, no podemos perder porque estos son tigres. Si perdemos, los tigres nos comen. Y ahí empieza una guerra cultural de panfletos, ¿no es cierto?, contra España, que la lleva a cabo también Lutero, identificando, se entiende, al español con una bestia. Y diciendo, el español es peor que el turco. El turco era el invasor musulmán, el pueblo turco. Es un pueblo que no es europeo, o sea, la verdad. Es un pueblo que marcha de las estepas de Mongolia. En su mito, ese pueblo marcha guiado por un lobo gris que lo lleva de las estepas de Mongolia hacia Europa. Por eso el movimiento nacionalista en Turquía se llama el lobo gris, porque en su mitología es un lobo gris el que guía al pueblo turco hasta la Asia Menor. Eso se convierte en al Islam, le dan al Islam una agresividad nueva y era el gran peligro de Europa porque estaba Viena a punto de caer en manos de los turcos y del imperialismo mahometano conducido ahora por los turcos. Entonces, cuando Lutero dice, los españoles son peor que los turcos, ¡ay mamita mía! Está diciendo, se entiende, una cosa de una dureza increíble. Esa guerra cultural después la van a tomar en los Países Bajos, la Casa de Orange. La toma la Casa de Orange, ¿cierto? Y es en la Casa de Orange donde se van a imprimir 33 ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, el más grande mentiroso de la historia y de la humanidad. Entonces, ahí tenemos guerra cultural. Primero en Alemania protestante contra España, guerra cultural en los Países Bajos, en la Casa de Orange contra España. Y además, además, ambas veces usando la propaganda con imágenes de grabados primero de los Granat y luego de Brie, lo cual lo hacen los panfletos mucho más vivos propagandísticamente. Claro, no es cierto, es el origen de la fuerza de la imagen que vemos hoy. La gente, porque hoy ve la televisión y escucha muy poquito, lee muy poco y ve imágenes. La imagen siempre es muy potente. Por eso, el libro de Bartolomé de las Casas en Holanda, en los Países Bajos, en la Casa de Orange, va a ser ilustrado. Ilustrado con imágenes terribles, ¿no es cierto? De un español agarrando a un niño de los pies y comiéndoselo como si fuese un tigre. Y la gente va a creer que esas imágenes son reales y que correspondían a la realidad. Entonces, claro, se le une. Ahí hay una guerra de conceptos y una guerra de imágenes. Contra España. Aquí, lamentablemente, España no responde. Y además, como una anécdota, la semana pasada estuvimos en el Museo Naval de Lisboa y encontramos ahí, traducido al francés, la versión francesa de este libro holandés de las Casas, de la Previssima, con las imágenes tal cual de Van der Brie. Sí, sí, estas, la Previssima, repito, el más grande, menteroso de la historia que fue Bartolomé de las Casas, se hicieron treinta y pico ediciones en los Países Bajos, después se van a hacer en Inglaterra, en Francia. Sí, sígueme un poco la línea. Luego pasa a Francia. Esa guerra cultural alemana va a Inglaterra, a Holanda, a Países Bajos, y de ahí se bifurca. Se bifurca porque pasa, por un lado, a Inglaterra. Tenemos que contextualizar, ¿no es cierto?, para que se entienda, ¿por qué? ¿Por qué Inglaterra hace suya la leyenda negra? El pueblo inglés nunca había sido un pueblo antihispánico, el pueblo inglés había sido muy católico, y el pueblo inglés había apoyado a los españoles en esa gesta, y lo digo gesta, marcándolo porque hoy se denigra, que fue la reconquista española de América contra el imperialismo más feroz de la historia de la humanidad, que fue el imperialismo mahometano. Pero claro, ahí también aparece una pequeña minoría que quiere quedarse con los bienes de la Iglesia, aprovecha las circunstancias, que nos vamos a nombrar ahora, de un rey que estaba más guiado por sus instintos, ¿no es cierto?, que por su cabeza, la ruptura con Roma, y la necesidad de imponerle al pueblo inglés esta nueva religión, que era el anglicanismo, pero cuyo sustrato era el calvinismo. Es decir, Lutero había dicho, el hombre se salva por la fe, lo cual ya era una barbaridad, porque el más mínimo razonamiento lleva a pensar que, ¿cómo, si yo le clavo un alfiler a mi abuela en los ojos y me salvo? No, 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 se puede, no me saldrá por la fe. No me saldrá por la fe. Cuando hay fe y obra, obra y fe. Calvino le va a agregar una cosa terrible, pero que va a justificar el capitalismo salvaje. Este es el origen del capitalismo salvaje. Cuando Calvino dice, enriqueceos, porque la riqueza es un signo de predestinación. Cristo no ha venido a salvar a todos, sino a unos pocos, y sabemos quiénes somos de esos pocos porque somos ricos. Bueno, Inglaterra, entonces, dice, esto nos viene muy bien, porque así como los hombres ricos son ricos porque fueron, porque es un signo de que se van a ir al paraíso, y por lo tanto que son buenos, si las naciones ricas, aunque exploten a otras, las naciones ricas, aunque hagan sufrir a otras, esas naciones ricas son las elegidas por Dios. Entonces, la nación inglesa como nación elegida por Dios. Pero el pueblo inglés no cree en eso. Hubo que masacrar al pueblo inglés, hubo que colgarlo de los campanarios, mataron miles de católicos, pero había que hacerlo también, aparte de protestante anglicano, había que hacerlo anti español, porque de Inglaterra surgía una forma económica, que después va a ser el capitalismo salvaje, el utilitarismo como filosofía, qué es bueno, lo que es útil, qué es útil, lo que más se gana dinero, y en España, desde el catolicismo surgía una cosmovisión totalmente contrapuesta a esto, una forma de entender el mundo, la economía y la política contrapuesta. Entonces había que eliminar a España, derrotar a España. Para eso necesitan que el pueblo inglés combata, pero el pueblo inglés no quiere combatir contra España, porque había sido profundamente español. Entonces se toma la leyenda negra para galvanizar a la propia tropa, y una vez hecho esto también se la va a exportar, se la va a exportar como parte de la guerra de propaganda, la guerra cultural que Inglaterra lleva a cabo con España, no dirigida fundamentalmente a los españoles peninsulares, sino a los españoles americanos. ¿Por qué? Porque si los españoles americanos creen lo que Bartolomé de las Casas dice en sus libros, aumentado por los ingleses y corregido, entonces van a hacer lo que Inglaterra quiere que haga sin necesidad de que se lo diga. Y lo que yo denomino en mis libros, fundamentalmente un libro que no es conocido en España, que se llama Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, que es la subordinación ideológica cultural, que consiste en hacer que el otro crea lo que yo quiero que crea, para que haga lo que yo quiero que haga sin necesidad de que yo se lo diga. Entonces Inglaterra va a exportar la leyenda negra como una parte de la guerra política, cultural, guerra propaganda contra España, entre otras cosas porque sabe que tampoco puede avanzarla militarmente. Entonces ahí tenemos como esa guerra cultural nace, nace en Italia pero no tiene mucha fuerza, va a Alemania y quiere más fuerza, en Holanda hacerle fuerza y en Inglaterra ya se transforma en política de Estado. Y ahí es donde también subrayas mucho la obra de William Robertson, Historia de América, como una obra que realiza esta política exterior de un producto ya hecho para consumir. Claro, porque la brevísima cualquiera puede darse cuenta que es un cuento para niños, entonces había que hacer un supuesto libro académico, pero cuya única base y fundamentación y fuentes era la brevísima, pero darle a la brevísima un carácter académico, un carácter universitario que pareciese sólido. Entonces hacer del librito 12 tomos, pero para escribir más, pero en realidad la fuente primaria era la mentira, es decir, si yo digo todos los hombres son inmortales, tengo una primera premisa falsa. En la segunda premisa digo Marcelo es hombre, conclusión Marcelo es inmortal. El razonamiento es perfecto, pero es inválido porque la primera premisa era falsa. La primera premisa de esos 12 tomos que hacen los ingleses y de todos los libros que va a hacer, ¿cuál es? Es, ¿no es cierto?, el libro de Bartolomé de las Casas. Es decir, que España fue a América a violar, matar, asesinar, porque eran unos tigres sedientos de sangre y sexo. Después uno puede hacer 18 premisas más, 18 tomo más, pero si la primera es falsa, la conclusión es falsa. Antes de pasar a Estados Unidos, que también se la trae, mencionas que en Francia también empiezan con la propaganda del siglo XVI y que luego en vez de solo hacer la propaganda así panfletista, que es impresionante en Francia, empiezan a hacer obra seria, obra literaria, por parte de los ilustrados. Entonces, quería que me subrayes un poco la importancia de las obras de los ilustrados. Habría que hacer primero un distinto, ¿no? Entre la enemistad o el enemigo inglés y el enemigo francés. Inglaterra se convierte en enemigo ontológico de España y de hispanidad. ¿Por qué? Porque manteniendo España en su concepción católica, estaba intentando un modelo de globalización y por lo tanto también un modelo económico y político donde la economía debería estar, aunque no se sabía cómo hacerlo a servicio del hombre, la política al servicio del hombre, y que no estuviese basada en el utilitarismo, sino en la idea del bien común. Mientras que los ingleses, ¿está? Los ingleses desprecian la teoría del bien común, creen que el egoísmo es un motor de la historia y un motor positivo de la historia porque supuestamente en su absurdo la suma de los egoísmos daría un resultado positivo, lo cual es absolutamente absurdo porque la suma de maldades no puede dar algo bueno. Pero eso de dónde parte, de su concepción calvinista, que se opone a la concepción católica. O sea, ahí había dos posibilidades, o el mundo se iba a estructurar a partir de la idea de justicia y libertad, como proponía el catolicismo a través de España, o se iba a estructurar a partir solo de la idea de libertad, sin justicia, que es lo que proponía, se entiende, el calvinismo expresado en Inglaterra. Uno proponía justicia y libertad, libertad y justicia, mientras que Inglaterra solo libertad, sin justicia. Y entonces, claro, ahí está el enemigo ontológico de España. Francia también era enemiga de España, pero un enemigo geopolítico, con lo cual es, aunque en la realidad haya guerras y peleas y siempre enfrentamiento, es de un nivel inferior el enfrentamiento, porque el plano ontológico es superior al plano ontológico, teológico, es inferior al plano geopolítico. Entonces, ¿qué hace Francia? Los franceses, con la ilustración, le van a dar una pátina, va a hacer que la leyenda negra brille, le va a dar, va a ilustrar, valga la redundancia, los ilustrados van a ilustrar la leyenda negra. Pero hay algo que Francia hace, que es muy importante, que no lo habían hecho los otros. Los otros hacían libros, y los franceses, aparte de hacer libros, van a hacer teatro. En Francia, la leyenda negra toma la forma del teatro, que es mucho más poderoso, porque a la gente, ahora le cuesta leer libros, antes también, aunque la gente leía más. Es mucho más fácil siempre hacerle llegar a alguien una idea a través del teatro, la imagen y la actuación, que a través de la lectura, que le cueste un cierto trabajo. La gente llega a su casa, ¿qué hace? Está cansada, viene a trabajar, y la mujer quiere que pague la cuenta de gas, le dice, ¿cuándo vas a juntar la plata para pagar la electricidad? Y la gente está cansada, prende la televisión, que se quiere olvidar de todo, o va a jugar a internet, imagen, aparato. Y antes también era así. La gente estaba cansada de trabajar en el campo, en la fábrica, los que leían no eran tantos como uno cree, pero la gente le gustaba ir a divertirse, para relajarse. ¿Y dónde se iba a divertir? No había Netflix, en Netflix era el teatro, entonces iban al teatro, y los franceses tienen la particularidad de que van a ser los primeros de llevar la leyenda negra al teatro, para denigrar a España. Una obra magnífica del terror. La guerra cultural que Francia, por razones geopolíticas, lleva a cabo contra España, tiene una intensidad igual que lo de los otros, pero un nuevo instrumento. Ese nuevo instrumento mucho más eficaz que el libro es el teatro. Y de aquí, luego coge Schelling también. Claro. Y que allí también podríamos hacer paso a Estados Unidos, que no solo hace la historiografía más severa con negro legendaria, sino que añade el cine. Claro. Es decir, los llamados padres fundadores de Estados Unidos, Washington, Jefferson, Hamilton, que tienen muchas virtudes, yo no lo voy a negar, si fuese un norteamericano, yo sería un patriota defensor de Washington, pero no me toca a mí defenderlo, sino a ellos. Yo no tengo nada que ver porque fueron enemigos nuestros. Pero lo cierto es que era una ley de conducción, si bien la masa norteamericana era muy ignorante, había una buena ley de conducción que de un primer momento comprende que lo que se ha independizado de Inglaterra, que en realidad, para decirlo jocosamente, era una pequeña salchichita, ¿no es cierto?, una pequeña franja entre los apalaches y el Atlántico, no tiene destino y que su destino, para tenerlo, pasa por la construcción de un Estado continente que abarca desde el Atlántico al Pacífico. Pero claro, eso hay varios inconvenientes para ellos. Están los indios, los franceses y España. Y entonces, el pueblo, el pueblo, el pueblo norteamericano, contrario a lo que la gente cree o que la izquierda ha predicado, no es un pueblo imperialista, no lo ha sido nunca. y entonces, para que ese pueblo combata, la elite de conducción lo que hace es demonizar siempre al otro, tiene que demonizarlo, convertirlo al otro en un demonio, porque es un pueblo norteamericano, o lo era por lo menos, hasta, y lo fue, hasta mediados de 1960, un pueblo profundamente religioso. Entonces, había que demonizar a Versailles, ¿verdad? Y entonces, nada mejor que, para que demonizar a España, a la cual había que quitarle sus tierras, que la leyenda negra. Bueno, claro, se va a producir la independencia de México, ¿no es cierto? Y, ni le va a hacer falta a los Estados Unidos, porque manda un personaje, que fue Poincet. Poincet no era embajador, pero hacía las veces de embajador. Y Poincet va a reunir en su casa, que hacía las veces de embajada, a todo lo que va a hacer la élite de conducción después de México, el México republicano. Ese falso nacionalismo mexicano, un nacionalismo creado por los Estados Unidos, que odia a España, pero está de rodillas hasta el día de hoy frente a Estados Unidos, lo admira. Ese falso nacionalismo mexicano nace con Poincet. Explícame un poco más en profundidad. Este mecanismo que aplica Poincet para convertir la élite mexicana. Poincet lleva la leyenda negra. Poincet, es decir, vamos a ir un poquito más atrás para que la gente que lo está escuchando comprenda. Hoy todo el mundo, porque aparte tomaron para independizarse, para cambiarle nombre a Nueva España, el nombre de México, de los mexicas, ¿no es cierto?, que eran los aztecas. Pero los aztecas en realidad eran una minoría de México, muy pequeña, una minoría de un pueblo que no habitaba México, que había venido caminando de lo que hoy Estados Unidos, que llega tarde a Mesoamérica, domina otros pueblos, pero ejerce sobre otros pueblos un imperialismo absolutamente extraño, absolutamente demencial, que hasta parece mentira que hubiese existido si es que no tuviésemos hoy las pruebas fácticas que comprueban que es así. Era un imperialismo antropófago, un imperialismo que en vez de pedirle a los otros que críen vacas y llevársela pavos y llevárselo, gallines y llevárselo, lo que le va a demandar a los otros pueblos es carne humana, le va a robar a sus hijas, a sus nietos para llevarlo a un altar con la excusa de sacrificarlo a los dioses que ese cuerpo sirva como alimento porque va a ser distribuido en las carnicerías, esa es la verdad, tenía carnicería de carne humana, de los otros pueblos que dominaban. Claro, llega Poincet, trae la historia falsificada, no dice que en realidad existía este imperialismo, va a reivindicar a los aztecas, hacerle olvidar a los mexicanos, que ellos no descienden a los aztecas porque el 90% desciende de aquello que los aztecas se comían. Entonces es ridículo que un mexicano se sienta ofendido porque uno dice esta cosa a los aztecas. Es distinto porque si la agarramos a ese mexicano que me insulta y se siente ofendido, mire señor, si hacemos un análisis de su ADN, hay 90% de posibilidades que usted descienda de los pueblos que se comían a los aztecas y de los pueblos que porque los aztecas se los comían marcharon con cortés para terminar con un imperialismo más sangriento de la historia de la humanidad, más nefasto de la historia de la humanidad porque no hay nada que reivindicar a los aztecas. Pero la formidable construcción de sus ciudades y de sus pirámides, mire señor, entonces vamos a reivindicar la cámara de gas también de los nazis porque eran muy eficientes, ¿no? No, no, no hay nada que reivindicar. Uno reivindica una cultura por sus valores, una civilización por sus valores. Entonces Poincepa predicando todo eso, falsifica la historia. ¿Para qué? Para decir era un imperio grandioso y España lo destruyó. Y se olvida que ese no era un imperio, era un imperialismo antropófago. Todo eso lo olvidan porque se reúne a los líderes de Mesoamérica, de Nueva España, como en realidad se llamaba, nuevo hispano, reúne a los nuevos hispanos y preside la sala donde está en el cuadro de Montezuma. ¿Y para qué? Está preparando que los mexicanos tengan un falso nacionalismo, una falsa conciencia nacional, que orienten, se entiende, su acción política en base al odio hacia España porque crean que el enemigo es España y no los Estados Unidos. Y va preparando eso para quitarle el territorio a los mexicanos. 1848, tratado de Guadalupe, Hidalgo, pierden el 60 o 50% de su territorio, ante una pequeña expedición de mexicanos que desembarca en Veracruz, llega caminando a pesar del heroísmo de algunos jóvenes mexicanos pero con la traición de la cúpula militar. Hubo heroísmo en el pueblo y traición de la cúpula militar. Ocupan México y lo obligan a la firma de este infame tratado. Ahí Estados Unidos se quedó un poco tranquilo con la leyenda negra. Sin embargo, Estados Unidos ambicionaba, tenía una imagen como de una imagen que en su cabeza el Caribe debía ser un mar en Ostrum, como el Mediterráneo fue el mar de los romanos, el Caribe se ve el mar de ellos. Claro, para eso había que quedarse con Cuba y Cuba era española. Y entonces ahí nace de nuevo la leyenda. hay un renacer de la leyenda negra y hay que demonizar a España para que los norteamericanos estén dispuestos a combatir, después seguir demonizándola para justificar que han robado Cuba y ahí los norteamericanos inventan algo fabuloso. Si los franceses habían llevado la leyenda negra al cine, perdón, al teatro, los norteamericanos la van a llevar al cine que tiene una fuerza todavía mucho más formidable que el teatro. Es decir, con los norteamericanos la leyenda negra que nace en los libros que pasa al teatro con los franceses con los norteamericanos va a pasar al cine. Y esa guerra cultural ya tiene una fuerza gigantesca porque el cine va a ser planetario, va a tener una capacidad de expansión gigantesca, va a barrer esta humanidad. Es una guerra cultural muy intensa y ahora con un instrumento que es el cine muy potente, mucho más potente que el libro, el cine y mucho más potente el cine negro legendario que el teatro negro legendario. Y claro, ofende que alguien pudiera hacer una película donde se identifique a Felipe II con un tal Adolf Hitler. Claro, ellos van a ser siempre igual, hay que demonizar. Si hay que demonizar, quienes hay que agarrar a Felipe II y ponerlo con el peor personaje de la historia y de la humanidad, hacerlo igualito. Entonces la gente dice, bueno, claro que eso es posterior, ¿no es cierto?, a la toma de Cuba. Pero hay que continuar esa leyenda negra para poder autojustificarse porque si no se autojustifican, lo de Cuba es un robo. Es un robo porque Cuba pasa de hacer una semicolonia de Estados Unidos a partir de lo que se llama la enmienda plata. La gente desconoce esto, es decir, se creen que Cuba es una república independiente. Mire, no, no es así, porque había lo que se llamaba la enmienda plata. ¿Y qué es la enmienda plata? Es que todas las decisiones legislativas y ejecutivas de Cuba quedaban subordinadas al Senado de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos podía decir si esa ley cubana estaba bien o mal y si no tenía que anularla. Es decir, era una semicolonia. Eso se ejecuta no solo a través de la subordinación económica de Cuba a los Estados Unidos sino a través de lo que se llamó la enmienda plata. Cuando dices que el retalato histórico causa un resentimiento y cuentas la anécdota que cuentas que cuando das una clase hay un alumno que se identifica luego con uno de los que en Estados Unidos ha estado cuando la Catrina y que ha entrado allí en estas calles como mexicano como soldado mexicano para ayudar y fue recibido con banderas mexicanas en medio de Texas y tú le preguntas cómo se sentía al entrar allí en estas calles ahora ya no mexicanas sino de Estados Unidos y él te cuenta un poco la anécdota y lo que sacas Bueno, yo soy profesor de la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires Argentina y ahí hay militares argentinos militares de intercambio que son mexicanos no es cierto chilenos brasileños bueno yo estaba contando no es cierto una cosa que me había impresionado que es cuando el huracán Catrina barre parte de Estados Unidos Nueva Orleans toda esa parte del Mississippi y los Estados Unidos contrario senso lo que la gente cree su infraestructura está muy mal entonces no tenían forma de afrontar esa catástrofe no tenían forma de llevar parece mentira la principal potencia del mundo es llevar agua potable llevar tiendas de campaña donde la gente pudiese dormir hasta que se reconstruieran las casas entonces el ejército mexicano sale de México penetra a Estados Unidos en un convoy llevando no es cierto frazadas llevando bolsas de dormir llevando carpas comida a gente que había quedado devastada por el huracán este y la ruptura una represa y entonces claro cuando entran a territorio que había sido mexicano Texas donde se había derramado sangre mexicana lo reciben con banderas mexicanas mexicanas y yo me puse en el lugar de esos mexicanos del coronel de ese ejército digo que emoción habrá sentido ese hombre que retorna a un territorio que era suyo aplaudido por la gente y con bandera mexicana y entonces estaba diciendo esto y digo que habrá sentido ese militar mexicano y uno de los alumnos atrás se levanta y me dice profesor yo era ese militar mexicano entonces yo le dije pero bueno hombre que sintió cuénteme su emoción cuando volvió a pisar un territorio que había sido suyo regado por la sangre de México me dice profesor pues no sentí nada y yo me puse como loco y dije pero como nada no profesor no sentí nada volví al territorio que había sido mexicano donde se había derramado sangre mexicana que estaba regado de sangre mexicana saludado por banderas mexicanas y no sentía nada porque él no tenía la culpa él había sido formado en la falsa historia en la falsificación de la historia una historia falsificada le habían deformado su conciencia nacional no tenía conciencia nacional y entonces entraba ahí y no sabía que eso era su territorio si México tuviese una conciencia nacional real que no se creyese que España fue un enemigo porque España no lo fue nunca sino que el enemigo fue el enemigo en Rosajón en imperialismo calvinista fragmentador entonces estaríamos a portas dentro de 20 30 40 100 años de que todo ese territorio que Estados Unidos le robó volviese a ser mexicano ¿por qué? porque está lleno de mexicanos si tuviesen conciencia nacional sabrían que están ahí en un territorio que les pertenece que le fue robado pero cuando uno tiene conciencia nacional no solo sabe que le fue robado sino dice me lo robaron y tiene que volver a ser mío como cuando los musulmanes le robaron a la España visigoda a los visigodos cristianos que ya eran españoles como lo comprueba Isidoro de Sevilla su territorio muy pocos porque ya eran muy pocos y dijeron este territorio es nuestro ustedes lo robaron y volverá a ser nuestro si los mexicanos tuviesen esa conciencia que tuvieron ese pequeño grupo de cristianos visigodos visigodos cristianos que ya eran españoles en Cobadón entonces entre los 100 años todo ese territorio volvería a ser mexicano pero ellos están fuera de su conciencia le han trastocado su conciencia nacional no saben que Los Ángeles fue suyo que San Francisco fue suyo que San Diego fue suyo pero aún sabiéndolo y que le fue robado por la fuerza lo dan como un hecho consumado ni siquiera en su fuero íntimo desean que vuelva a ser mexicano te lo pregunto por lo siguiente porque ese resentimiento está ahora aquí allí aquí en todas partes arrancado metido en todas las conciencias como llamas tú y y está funcionando pero hay unas cuantas personas entre ellas pues puesto tú que luchamos contra esto porque no es la verdad no es la verdad histórica entonces hasta qué punto podemos hasta qué punto eres optimista de que en el futuro se pueda frenar esta esta palcanización a la que este resentimiento ha llevado y hasta qué punto se puede volver a hacer funcionar la cultura española que bueno cada uno combate con las armas que tienen yo en esta guerra que es una guerra cultural he combatido elaborando dos libros uno se llama Madre Patria desmontando la leyenda negra de Bartolomé la casa el separatismo catalán que es un libro 500 y pico de páginas casi de 80 páginas que cualquier lector notará que tiene unas citas que son las tres cuartas partes del libro que está completamente fundamentado donde yo pongo hecho sobre hecho hecho sobre hecho y después seguí combatiendo haciendo escribiendo un segundo libro que se llama Nada por lo que pedí perdón donde digo bueno ya en el primero demostré que lo que hizo España que todo lo contrario a lo que ustedes dicen que hicieron porque España sembró América de hospitales España sembró América de universidades y cuando alguien va a robar matar asesinar no siembra ese lugar donde va de universidades no lo siembra de hospitales España sembró la América española de ciudades en el interior porque quería cuando uno va a robar matar y asesinar como hacían los ingleses y franceses y portugueses hace ciudad en la costa porque después sabe que ahí puede escaparse fácil y en este segundo libro hago más hincapié en nada porque doy perdón en ver qué hicieron estas potencias colonialistas España no lo fue porque América nunca fue colonia de España fueron otras España qué hicieron en los territorios donde ellos pusieron sus garras y ahí demuestro cómo la política de Inglaterra fue de un principio el mejor indio del indio muerto pero no sólo en Estados Unidos hicieron un genocidio en Tasmania en Australia después hablo de Holanda hablo de todos digamos los franceses yo he combatido con esos dos libros sigo combatiendo porque en octubre voy a publicar un nuevo libro que se llama lo que América le debe a España combato con las herramientas que tengo de acuerdo a mi profesión de acuerdo a mi formación yo soy cientista político escritor ¿no es cierto? y combato escribiendo libros pero combatir no implica no ser serio y no quiere decir no ser académico sino porque justamente ese combate para ser eficiente debe ser académico y debe ser serio otros como mis amigos ustedes entre otros José Luis López Ninares combate haciendo lo que ellos saben hacer documentales José Luis López Ninares hizo España la primera globalización y está elaborando ahora un nuevo documental que se llama Hispanoamérica o se va a llamar Hispanoamérica bueno cada uno combate con lo que sabe hacer si uno es de caballería combate a caballos si es de infantería combate a pies si tiene arcabús combate es un arcabucero y si no tira flechas qué sé yo ballesta claro nuestra nuestra y esto va a la respuesta a tu pregunta nuestra lucha es una lucha muy desigual muy desigual porque la fuerza con la cual nos enfrentamos tienen no ballesta ni arco y flecha y arcabuses tienen todo tipo de armas entonces es una lucha muy desigual vos me preguntabas sos optimista bueno yo soy un pesimista lo repito de nuevo pesimista del cerebro del pensamiento y un optimista del corazón un pesimista del cerebro porque soy un realista como realista evalúo las fuerzas que se nos enfrentan y digo materialmente son muy superiores a las nuestras pero soy un optimista del corazón ¿por qué? porque sé que las guerras no solo se ganan o no solo ganan los que tienen mayor fuerza material sino los que tienen mayor moral de combate porque tienen mayor espíritu porque dicen la verdad y nosotros decimos la verdad la leyenda negra tiene los pies de barro porque está construida sobre una mentira y las mentiras no crean moral de combate aunque tengan todos los medios del mundo y por eso creo que vamos a vencer todo eso lo que nos vemos gracias y y y y y y y y